Los teores son más fuertes, quiero tenerte, no te voy a negar Dejamos claro, mía No te lo voy a negar Dejamos claro, mía Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debemos gustar Pero invéntale, partemos al parque Como prende, no sé si te quito el estrés Dale otra vez, y no te voy a negar Dejamos claro, mía No te lo voy a negar Dejamos claro, mía Baila, la caca, la caca Como ella lo mueve sin parar, sin parar Llanas de comerte, las horas son más fuertes Quiero tenerte, y no te voy a negar Dejamos claro, mía La caca, la caca, la caca La caca, la caca, la caca La caca, la caca, la caca Cagua, la caca, la caca, la caca, la caca, la caca, la caca Cero ¡Gracias! ¡Gracias!